La herida de la feca, la vida de la feca, la vida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la vida de la feca. La herida de la feca, la herida de la feca. La herida de la feca, la herida de la feca. La herida de la feca, la herida de la feca. La herida de la feca, la herida de la feca.